¡Hola chicos! Bienvenidos a la lección número 13 de la clase de fe real titulada ¿Héroes nosotros? Mi opinión, a veces sobrevivir en el colegio es como estar camuflados. Tenemos que ajustarnos al grupo y no tratar de sobrevivir. No es conveniente hacer cosas que nos hagan ver diferentes. Si queremos ser héroes cristianos, no podemos pasar desapercibidos. Jesús no tiene discípulos invisibles. En primer lugar, ¿es posible ser héroe en el sentido popular, con todas las presiones del colegio y de la vida social, y al mismo tiempo ser discípulo de Jesús? Si respondemos que sí, demos al menos un ejemplo de esta situación en la que esto podría ser posible. Si respondemos que no, expliquemos por qué. ¿Qué tratan de decirnos? Dios hizo girar la onda, y Dios se expresó con claridad. Cualquiera que subestime lo que Dios puede hacer con las cosas comunes, tiene piedras en su cabeza. Max Lucado. ¿Y entonces? Fijémonos en los temas tratados cada día por los medios de comunicación. No hablan habitualmente de las cosas comunes. El mundo resalta sólo las cosas extraordinarias. Ese fenómeno no se limita únicamente a este mundo. El cielo también resalta las cosas extraordinarias que algunos permitieron que Dios hiciera por medio de ellos. Enoch caminó con Dios, y el cielo resaltó este hecho. Noé permaneció firme a pesar de la maldad que lo rodeaba, y el cielo lo resaltó. Moisés liberó a una nación, y el cielo lo destacó. A lo largo de la historia podemos encontrar gente común que hizo cosas extraordinarias. No importa si fueron acciones sin importancias o heroicas, el mundo se detuvo para prestar atención. El hecho de ser cristianos no significa que tenemos que ser personas aburridas y beatas, que nunca se divierten, y hablan de Dios las 24 horas del día. Podemos ser cristianos y seguir siendo individuos participativos y agradables, gente con la cual los demás siente, deseo de pasar tiempo juntos. ¿Pero qué dice Dios? He encontrado que David, hijo de Isaí, es un hombre que me agrada, y que está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero. Hechos capítulo 13 versículo 22. El joven Samuel seguía creciendo, y su conducta agradaba tanto al Señor como a los hombres. Primero de Samuel capítulo 2 versículo 26. El Rey habló con ellos, y entre todos los jóvenes no encontró ni uno solo que pudiera compararse con Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel capítulo 1 versículo 19. En realidad Moisés era el hombre más humilde del mundo. Números capítulo 12 versículo 3. ¿Qué tiene que ver conmigo? En jueces 6 un ángel visitó a Gedeón, quien en ese momento se estaba escondiendo del ejército de Madian. Este le pide a Gedeón que se convierta en un guerrero poderoso y que libere a Israel de sus captores. Pensemos en un momento en esto. ¿Un ángel le está pidiendo a un hombre que está escondido en una cueva que se convierta en un guerrero poderoso y que libre a una nación de un ejército de soldados aguerridos? Eso no tiene sentido, pero para Dios lo tiene, pues él ve cómo sólo pueden ver los ojos divinos. Dios continúa hoy buscando líderes como lo fue Gedeón. Tal vez estos líderes que no han manifestado su liderazgo, quizás están escondidos en una cueva. Pero Dios puede ver más allá de ella y contemplar sus corazones. ¿Sabe quiénes están dispuestos a ser usados por su espíritu? La guerra actual no es material ni se pelea en el campo de batalla. Es una guerra entre el bien y el mal. No es una guerra en la que se disputan territorios y no almas. Nosotros somos agentes en medio de una batalla. Dios usó a Gedeón hace miles de años y ahora puede usarnos a nosotros. ¿Cómo funciona? Un buen discípulo tiene las condiciones para ser un héroe para Dios. Ahora imaginemos tener lo que se necesita para ser discípulos y héroes. Los discípulos señalados a continuación describen a los discípulos de Jesús. Primero, identifiquemos la calidad escrita por el versículo. Después, en una escala de 1 a 10, en la que 1 es nada y 10 es mucho, evaluemos cuánto tenemos nosotros de esa calidad. Finalmente, preguntémonos qué dice el texto sobre cada discípulo que Jesús anhela. Espero que les haya gustado la lección. Nos vemos la próxima clase. Chao, chicos.